¿Cómo están señores? Bienvenidos. Buenas noches, estamos en 8 Magazine Extra. Hoy también domingo tenemos muchas cosas que ofrecerles desde aquí, desde el restaurante, cafetería, restaurante Paso Honroso en Mercaleón, una obra de Ingenova. Por eso estamos aquí, la remodelación y lo que ha sido el acondicionamiento ha sido obra de esta empresa leonesa. Queremos ofrecerles muchos temas en el programa de hoy. Además tenemos bastantes, muy diferentes, pero esperamos de verdad que sean interesantes para ustedes. Por un lado vamos a comenzar por una de las secciones que cada 15 días les ofrecemos. Les hablamos de CD Play, la tecnología también está presente en nuestro programa y en esta empresa leonesa nos muestran dispositivos que nos ayudan a tener un día a día más llevadero. Tecnología punta, sin duda. Así para empezar un poco, más o menos cuánto nos ahorramos. ¿Qué es lo que tenemos en comparación con las bombillas clásicas? Pues el ahorro que tenemos en una bombilla LED frente a una normal, pues mira, calcula que una simple bombilla de 12 vatios, que equivale a una de 120, pues fíjate la diferencia de cada 10 bombillas, una en LED. Y también en nuestro programa les hablaremos de unos productos extremeños que también aquí en León tienen su presencia. La miel, el aceite, todos ellos con una marca propia, se llama Sierra Urbana, en Extremadura, pero que también aquí en León tienen la posibilidad de tenerlos a su disposición. Nos hemos acercado hasta el punto de venta, hasta el lugar donde ustedes los pueden adquirir y utilizarlo en infinidad de cosas. Un proyecto que iniciamos cuando mi padre decidió jubilarse, los hermanos decidimos cómo hacer, qué hacer con los productos que obteníamos de la cosecha nuestra propia. Hoy nos acompañará Sole Moreira, es escritora, acaba de presentar este pasado viernes un poemario original, propio, blanco y negro al color. Ya simplemente con el nombre seguro que ya pueden desgranar un poco cuál es el contenido. Tiene algo de autoayuda, pero sin duda mucho sentimiento y hoy nos lo va a contar. No me hagas llorar, o sí, por qué no, mis lágrimas fortalecerán mis raíces. Y como saben, hemos hecho ayer y hacemos hoy nuestro programa desde aquí, desde la cafetería-restaurante Paso Honroso, al lado de la estación de servicio aquí en Mercaleón, lugar donde tienen mucha oferta gastronómica para todos ustedes. Charlaremos con ellos, conoceremos más en profundidad qué tienen para ustedes, qué les pueden ofrecer si se acercan hasta aquí. La gente marcha encantada siempre. Tú lo sabes que eres cliente de aquí. Lo conozco bien y se come fabulosamente. Y eso supongo que será por el equipo, porque hay un buen equipo, buenos cocineros. Hay muy buen equipo. Buenos productos. Tanto de camareros como de cocineros. Estos son algunos, no todos, algunos de los temas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, lo único que queremos es que estén y sigan con nosotros aquí en la 8 para que los puedan ver todos, después de unos escaparates, eso sí. Pasados los rigores del invierno es el momento de reparar su tejado. Estructura de madera. Aislamiento y cimentaciones. Colocación de todo tipo de teja. Montajes de pladur. Rehabilitación integral de viviendas. Edificación ecológica. Calidad al mejor precio y garantía. Canal redondo. Edificación y rehabilitación. Solo un estuche. El nuevo audífono sin pilas de Fonac no necesita nada más. Un pequeño estuche en el que guardar tu audífono y cargar la batería. Sencillos y muy fáciles de manejar con un solo botón. Ven a verlos a Fonacústica. Somos pioneros en trabajar con ellos. Te asesoramos en todo lo que necesites. Porque una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Fonacústica. Avenida Roma. Número 5. ¡Viva México! Disfruta de la comida al más puro estilo mexicano en Cielito Lindo y Cielito Mío. Tacos, burritos, nacho, quesadilla, guacamole y todo con recetas tradicionales. Ambientado con una decoración a la que no le falta detalle. Para terminar no olvides pedir un buen margarita, una deliciosa chelada o uno de nuestros cócteles. Ven a visitarnos y viaja a México sin salir de León. Cielito lindo y Cielito Mío. ¡Y qué rico! Ingenova es la solución. No busques más. Tu estilo de ropa está en Cota León. Acércate a nuestras tiendas en Pasaje Cine Mari 2 y en Lope de Vega 2. Descubre las últimas tendencias a unos precios insuperables. Y si eres hombre, Cota León también ha pensado en ti con su sección de Caballero. Cota León. Todo por menos de 25 euros. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el mandil de la abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el mandil de la abuela su tienda de confianza. ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre. Mediaplanet Social Event. Fotografía y vídeo. Si tienes un evento especial, tu vestido está en Grace Boutique. De fiesta, ceremonia o celebraciones, para el día o la noche, tenemos un vestido para cada tipo de mujer. Nos avalan las mejores firmas nacionales y sus excelentes tejidos y acabados. Además de una relación calidad-precio inmejorable. Grace Boutique. Porque la elegancia no la marca el dinero. Conócenos en la calle Julio del Campo 18, espina con la Plaza de la Inmaculada. Conócenos en la calle Julio del Campo 18, espina con la Plaza de la Inmaculada. En Desatascos Palmero ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y tecnología para solucionar rápida y eficientemente tu problema. Damos servicio express a hogares, sótanos, patios, trasteros, todo tipo de desatascos. También aspiramos fosas sépticas y depuradoras. E inspeccionamos con cámara las tuberías y colectores. Si tienes una urgencia, contamos con servicio 24 horas los 365 días del año. Desatascos Palmero, cuenta con nosotros. Desatascos Palmero, cuenta con nosotros. Desatascos Palmero, cuenta con nosotros. Dos Tazasco Parlamentos, cuenta con nosotros. Desatascos Palmero, 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 cuenta con nosotros. Cuatro ocupados por tres lugares. Estator de la idea de la qu wat회, cara con nosotros. Desatascos Palmero, cuenta con nosotros. Un momento de desatascos campanales. resista independientes. Desatascos maravillados por cuatro horas. Esやbré Calo haciendo el día ES Tocos vísicaента. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra. Gracias por ver el video. Con tapa también, por supuesto. Y su zona de restauración, con su restaurante, también con comedor privado. O sea, lo tienen todo a su disposición. De lunes a domingo. A Brenda, además, como seguro muchos de ustedes saben, todos los días. Vamos a comenzar por CD Play, o mejor dicho, vamos a comenzar con la sección de tecnología que cada 15 días les ofrecemos desde este establecimiento que está en República Argentina. Juan Carlos nos presenta, con Sonia, los aparatos, dispositivos, elementos que nos ayudan a tener un día a día más llevadero. Gracias, por supuesto, a la tecnología. Ellos son punteros y están encantados de enseñarles algunos de sus nuevos dispositivos. Hoy es el momento, o mejor dicho, hoy es el día. Pues nosotros estamos aquí de vuelta una semana más con nuestra sección en CD Play. Juan Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, en esta semana nosotros vamos a hablar un poquito del tema de la LED. Que todo el mundo está un poquito así sensible con el tema de las subidas de la luz, de la factura y tal. Y todo el mundo pregunta y tiene muchas dudas del tema de qué casquillos hay, qué intensidades y demás. Entonces vamos a aclarar un poquito de dudas. Y todo el que tenga más dudas puede pasarse para la tienda, que nosotros le informaremos justosamente. Así para empezar un poco, más o menos, ¿cuánto nos ahorramos en comparación con las bombillas clásicas? Pues el ahorro que tenemos en una bombilla LED frente a una normal, pues mira, calcula que una simple bombilla de 12 vatios, que equivale a una de 120, pues fíjate la diferencia, de cada 10 bombillas, una en LED. Algo que a lo mejor a la gente, no sé si todavía le echa un poco para atrás, es ilumina igual, me va a dar la misma cantidad de luz. Hoy en día, y la marca que nosotros trabajamos, que es esta Mattel, la verdad, sí que incluso los últimos modelos que han llegado dan incluso más luz. También hay que contar que hay diferentes intensidades, todos los modelos de bombillas y de casquillos tenemos diferentes intensidades. Dentro de las mismas, pues las hay de 10 vatios, de 12, de 16, de 24 ya en casquillo normal, con diferentes formas, como ahora veremos. Y también hay diferentes colores, porque mucha gente, pues al principio la LED era solamente blanca. La luz más fría, ¿no? Claro. Si tú tienes una casa un poquito clásica, el mueble clásico, pues la luz blanca te la hacía efecto frío, efecto nevera. Y ahora, pues vamos a ver que hay tres tipos de intensidades. Está la fría fría, que es la blanca blanca, la neutra, que es intermedia, y luego está la cálida, que es la amarilla. De las que tenemos por aquí, ¿cuáles serían? La identificamos, por ejemplo, esta sería una bombilla cálida, de tono cálido. Sí, más naranjita, más amarilla. Esta sería del tono frío, y esta sería neutro, que es intermedio entre la blanca y la cálida. Sí, a lo mejor no daña tanto a la vista, ¿no? No, eso es, da un poquito menos de luz, puede ser, lo que pasa es que la intensidad no es ni tan amarilla ni tan blanca, para la gente que sea así un poquito más especial con el tema de la luz. Y ahora vamos a ver los tipos de casquillos que hay y demás, porque mucha gente se cree que no hay... Que hay la bombilla, ¿no? La bombilla estándar, la redonda así de toda la vida. Si vienen con dudas, si existe en LED, pues sí, la verdad que ya todo existe en LED. Vemos las clásicas de las lámparas, que estas suelen gastar muchísimo en casa. Una convencional suele andar por los 40, 50 vatios, por ahí más o menos, que es la G4 y la G9. Y ahora mismo estas están con un consumo de 4 vatios, 5 vatios, depende de la luz que queramos. Madre mía, qué diferencia. Por 10, generalmente, sí, eso es. También hay mucha gente que busca dentro del casquillo, por ejemplo este, el fino que todos conocemos, que hay de vela, de lámparas antiguas de casa y demás, pues mucha gente, pues esto de que traiga un embellecedor blanco, porque el LED es plano, trae este tipo de aspecto y demás, pues tienen lámparas convencionales o antiguas, estilo de tipo de araña y demás, pues la gente le echaba un poquito para atrás por esta decoración, ¿no? Y ahora ya han metido la LED en barras verticales para imitar a antiguas. Claro, para que no tengas que cambiar la lámpara, ¿no? Eso es, sí, sí. Que sea novedoso el LED, al final no te repercuta en, oye, tengo que cambiar toda la decoración de casa. Claro, la lámpara antigua, pues meterle algo moderno, imagínate. Entonces, por eso ahora ya vienen las barras LED en vertical y dan la misma luz, pero en LED. Lo que más nos suele gastar en casa, pues son el tipo halógeno que antes ponían, como quien dice a lo tonto, ¿no? Ponían pasillos enteros, escaleras, claro, eso es. Y son bombillas que generalmente gastan 50 vatios cada una. Hay los dos tipos de casquillo, como era el GU-10 y el MR-16, este llevaba transformador, bueno, a todo el mundo le aconsejamos que quite el transformador y ya ponga directamente estas. Esto es de lo que más se ahorra en casa, porque cada una 50, si tenemos 4 o 5 en un pasillo, pues imagínate, 200 vatios cada... Se nos dispara, ¿no? Sí. La factura, que al final es lo que más miedo nos da. Pues sí, porque la verdad que no hemos recibido la última factura desde la subida, pero en breve la recibiremos y veremos todos lo que ha subido. Oye, pues quien tenga LED se habrá ahorrado y... Se notará, se notará, así lo dice la gente, la verdad. Hay muchos bares que hemos vendido y claro, la cantidad de horas y cantidad de bombillas que tienen, pues sí que el ahorro ha sido hasta de 200 euros, incluso más. En las bombillas convencionales, pues lo mismo, hay de 10 vatios, de 12, de 6, hasta de 24, que equivaldría a una de 240. Muchas lámparas que también la gente por decorativa y tal, lleva bola de globo, que sería este tipo. La de seta, que llaman, que sería esta, que la hay con diferentes potencias y demás. Y así ahora la más buscada sería este tipo, que es la de barra antigua, que las lámparas que tenemos de lectura en los salones, regulables en intensidad, estas que enfocan para el techo y tal, pues esta sería la barra, que hay diferentes tamaños, que equivaldría a ella. Esto es de lo que más ahorra uno en una casa. Una barra de estas en casa suele gastar unos 400, 500 vatios y aquí, pues sobre 15. Puede ser que no dé la misma luz este modelo, pero la verdad que el ahorro es importante. Me hablabas de lectura y yo inevitablemente me voy a estas más de mesa, las típicas, que también vemos que hay bastante variedad. Como vemos, sí, hemos querido mostrar un poquito dentro de la gama amplia que hay, pues todo tipo de accesorios que puede haber dentro del uso LED. Estos son flexos, todos ellos son regulables en intensidad. Los de estudiar, de todos lados. Eso sí, eso es. Y todos son regulables en intensidad, hay diferentes con colores, metálicos para los más serios, de aluminio, bueno, en plan rígido, flexibles. Pues eso es un poco lo que habría así para el tema del estudio y para el tema de oficina. También así hay novedades como esta. Esta es una bombilla normal y corriente, pero la diferencia es que dentro de Darluz también lleva un altavoz incorporado Bluetooth. Entonces, esto lo pones en el techo, ya no te hace falta hilo musical, lo enlazas con el móvil y estás escuchando la música a la vez que te ilumina un poquito de ambiente. Desde luego, ya saben que en CD Play tenemos todas las novedades, ¿no? Al final esta sección la utilizamos un poquito para descubrir esas entrañas de la tecnología. Y los sábados, bueno, uno de cada dos, Juan Carlos nos enseñas, pues un pequeño rinconcito, ¿no? Así es, así es. Recuérdanos, ¿dónde estamos? Aquí en República Argentina, número 30, en el pasaje de Ordoño. Y aquí estaremos gustosos de atenderles y enseñarles todo lo respectivo a la LED y aclararles las dudas que tengan en todo ello. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Dentro de 15 días volveremos con CD Play. Seguiremos conociendo la tecnología que en este establecimiento de León tienen. Además, siempre están a la última, siempre tienen lo más moderno, lo más nuevo, lo que está en boga, lo que está de actualidad en cuanto a este tema se refiere. De la parte más moderna a lo más tradicional, porque ahora les vamos a hablar de gastronomía y en concreto de productos de la tierra suculentos. En Sierra Urdana tienen buenos productos, traídos principalmente de Extremadura. Tanto el aceite de oliva como la miel tienen un toque propio. También los pueden ustedes adquirir aquí en León. Por eso les vamos a decir cómo y qué es lo que se llevarían en el caso de poderlos comprar. Bueno, me ha acercado hasta aquí a ver a Manuel para que me cuente un poco en qué consiste esto de Sierra Urdana. Bien, pues Sierra Urdana es, bueno, la Sierra Urdana es la Sierra de las Urdes, de la comarca cacereña, que yo procedo de allí. Y Sierra Urdana es un proyecto que iniciamos cuando mi padre decidió jubilarse. Los hermanos decidimos cómo hacer, qué hacer con los productos que obteníamos de la cosecha nuestra propia. Y entonces, pues bueno, empezamos a comercializarlo hace ya dos años en Cáceres. Al principio lo envasábamos allí. Y ahora yo, vamos, resido aquí en León y he decidido montar aquí una pequeña envasadora y traer los productos de Cáceres aquí a... Viene todo de Cáceres hasta León. Sí, de Cáceres, de las Urdes, de norte de Cáceres a León. Bueno, y cuéntame un poquito, vamos a ir de arriba abajo, si te parece, primero el aceite. El aceite, bueno, pues es un aceite de variedad mazana y cacereña, solo se produce en el norte de Extremadura y Sierra de Gata. Y, bueno, pues es otro tipo de aceite, no tiene nada que ver con Andalucía. Es un aceite mucho más afrutado, más suave, tipo casi para gourmet, para ensaladas, tostadas y demás. No es como el otro aceite, que es un poco más fuerte. ¿Para qué nos recomiendas? ¿Para acompañar qué platos? Bien, pues sobre todo con las ensaladas, tostadas, como estoy diciendo, tostada de jamón, todo lo que sea así un poco en crudo. Nada de freír y nada, aunque también se puede freír, pero bueno, se recomienda para tomar en crudo. Todo cosecha vuestra también, ¿no? Sí, cosecha propia nuestra. Tenemos allí los olivos de mi padre y de mi abuelo. Y, bueno, pues ahora los hemos cogido nosotros y, en principio, vamos a intentar vender el producto nuestro, por lo menos así. Muy bien. Y bajamos un poquito más. Por aquí veo un poco de miel, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Esto es miel, pero esto es crema de miel, o miel en crema, mejor dicho. Y esto también lo hacemos nosotros. Mi padre se dedica, sobre todo tenía olivos, que se dedicaba en el invierno. Y en el verano, como uno tenía nada que hacer, se aburría, eso ya viene de mi abuelo, tenía colmenas y trabajaba las colmenas. Y esto es miel en crema, que no deja de ser miel, pero con una textura diferente para las tostadas y con una textura fácil de untar, vamos, por así decirlo. Más de untar, ¿verdad? Envasada de una forma más tradicional y más artesana. Y esta, para envasarla, pues ya, esta está envasada en frío completamente. Se envasa una temporada y está envasada en frío, por eso que tiene este color, porque está ya cristalizada. Esta, sin embargo, para envasarla se templa un poquito y por eso no tiene este color, está, por así decirlo, líquida. Es la misma miel, pero tiene una textura, está líquida y esta ya está cristalizada. Esta miel está cristalizada, está dura. ¿Qué la recomiendas esta de aquí? ¿Eh? ¿Esta de aquí, para qué la recomiendas? Pues nada, esta, pues eso, es la misma miel. Lo que pasa es que aquella está cristalizada y entonces más casi como para untar y demás, y se puede poner al baño María para sacarla. Ahí está, pues está ahora líquida, recién, recién, vamos, envasada. No es lo único, está recién envasada y aquí ya lleva un tiempo ya, y se ha cristalizado por el frío. Te voy a coger otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que te lo preguntaba ya antes, digo, ¿pero y esto qué es? Pues esto es polen de abeja, esto es el polen de las flores, que la abeja sale con las patitas, en la flor hace una bola de lo que es el polen, lo lleva a la colmena y antes de entrar a la colmena se le pone una caja que se llama el cazapolen, que tiene unos agujeritos que solo pasa la abeja por los agujeros y deja caer al cajón lo que es el polen de la flor. Y esto es, pues el polen de la flor. ¿Y está tal cual así? Tal cual, sí, está tal cual. Esto es, lo coge la abeja, lo deja caer al cajón, solamente se seca para que con la humedad no se ponga malo, se envasa, y esto es polen de abeja. Esto es como un complemento vitamínico o algo así. ¿Lo tomamos así sin más, por cucharadas? Bueno, si hay gente que lo echa en el café, yo prefiero tomar la cucharada y va muy bien para los deportistas y demás. Y dinos, ¿dónde podemos conseguir toda esta variedad de productos? Bueno, pues mira, ya tenemos, estamos distribuyendo aquí en León y ya tenemos más de 40 tiendas que tienen nuestra estantería, que nosotros lo que hacemos es colocar la estantería, estas son dos, tal y como están aquí, ponerlas en las tiendas. Tal y como las vemos aquí atrás, ¿verdad? Sí, tal y como las tenemos aquí, ponerlas en las tiendas y bueno, ya hay más de 40 estanterías, no te voy a decir ningún cliente en concreto. No, no te preocupes, yo te digo más que nada para que las conozcas. Pero vamos, hay más de, porque claro, no te voy a decir los 40. Y sí, pues bueno, ya está, vamos, está repartido por todo León y la periferia, Valencia y Don Juan también tenemos alguna. Y bueno, estamos empezando a distribuir y yo creo que en un tiempo irá más y pondremos más. Bueno, una empresa muy familiar, un legado muy familiar. Sí, bueno, ya mi abuelo, sobre todo, bueno, el tema de los olivos, ya lo sembró mi abuelo y viene de atrás. Y el tema de las colmenas, yo siempre recuerdo a mi abuelo con una mula llevando dos colmenas de corcho, o de aquellas que había antes, o sea, desde que era pequeño, o sea, que es de toda la vida. ¿Pasamos la afición al negocio? Bueno, a mí me encanta, he empezado ahora con esto, porque yo me dedico a otra cosa también, pero vamos, espero no vivir de esto, porque no sé si será posible, pero por lo menos es un orgullo tenerlo aquí como traición de la familia. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos otros productos. Muy bien, bueno, también quería hacer un poco hincapié en lo que tenemos aquí, que son unos tarrines más pequeños, así como de regalo. Igual, y también es que nos lo han pedido así para tema de bodas, comuniones y demás, para hacer un regalo. Un detallín, sí, tenemos también el aceite y la miel. Lo tenemos aquí. Y nada, pues bueno, estos son detallines que nos han pedido. Más pequeñitos, ¿verdad? Sí, más pequeñitos, sí, sobre todo para eso, pues para regalines y demás. Muy bonitos los dos, ¿eh? Vale. Esto me ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, esa es la cuchara de miel de toda la vida, la de Winnie the Pooh, sí, sí, es la de Winnie the Pooh, la cuchara de miel de toda la vida. Entra un poco de hambre de decirte con todo esto aquí, ¿tiene una pinta todo? Pues muchísimas gracias, a ver si luego puedo probar un poco. Vale, muy bien, cuando quieras. Bueno, como ya han visto, tenemos muy buenos productos aquí en León, que pueden ustedes adquirir, los productos de Sierra Urdana. Vamos a hacer esta primera parte de nuestro programa, hablándoles de literatura, una presentación que se acaba de celebrar hace tan solo dos días. Un poemario diferente, porque del que les vamos a hablar ahora con su autora, con Sole, que aquí nos acompaña, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Además, con un buen café se puede charlar de todas estas cosas. La verdad que sí. Poemario y además relacionado con la autoayuda, me decías, mientras estábamos en publicidad, lo acabas de presentar, está fresquito, fresquito. Vamos a ver imágenes además también de él. Su nombre es Blanco y Negro al color. Qué buen nombre. Es una mezcla de todo que lo engloba todo. Exactamente, hay mucha gente que solo quiere ver la vida en blanco y negro y no, la vida tiene mucho color. Háblanos un poco del libro, ¿qué es lo que nos encontramos cada vez que abrimos la primera página? Pues en la primera página nos encontramos una invitación a decir sí a la vida, independientemente de que estemos en un mal momento. ¿Por qué? Pues porque incluso de las malas vivencias podemos sacar una lectura positiva. Siempre verlo desde ese prisma, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que sacarle, encontrarle siempre el lado bueno. Bueno, has metido la pata, ¿y por qué? Por esto, perfecto. La próxima vez ya no lo voy a hacer. ¿Y qué lleva a Sole a escribir un libro, un poemario sobre este tema? Pues mi manera de ver la vida. Soy muy optimista. Entonces, bueno, me encanta la literatura y me gusta mucho el plasmar en un papel lo que yo siento a la hora de ver una fotografía o cuando escucho algún tipo de música y me gusta, me lleva a pensar en ciertas cosas y en analizar. Cuando empezamos a desgranar un poco el libro, ¿qué temas concretos nos podemos encontrar? ¿Hay algo específico que podamos anticipar o de lo que podamos hablar para que nuestros espectadores se hagan una idea? Sí. Amor, desamor, el sentimiento de una madre ante sus hijos, ante su padre, ante su madre, todas esas cosas. ¿Hace mucho que se te ocurrió este proyecto o es reciente? Pues mira, hará cosa de seis o siete meses. ¿Has sido rápido? Sí, sí. Sí es verdad que tengo una página en Facebook en la cual suelo escribir sobre ello desde hace más de un año, pero el poder englobar todo eso de una manera ya más concreta hará cosa de seis o siete meses. Blanco y negro al color. ¿Cómo tiene que enfrentarse un lector al libro? ¿Con qué predisposición tiene que tomárselo a la hora de poder sacarle un beneficio, como es lógico, lo que buscaríamos todos? No. Me busco mi rincón favorito, me pongo la música que más me motive y me predispongo a que la piel se me dice. ¿Ah, sí? Sin más. ¿Hace falta tener papel y boli para apuntar? No, yo creo que no. Hay algunos libros que sí, hay algunos que hay que llevar un poquitín de información. Yo pienso que no. Para poderlo recordar o para poderlo retener. Es fácil de leer, es fácil de leer. Bueno, háblanos de tu trayectoria literaria, porque bueno, no es la primera publicación que sacas al mercado. No, esta es la tercera. El primer intento, pues bueno, es una novela para leerte en una tarde de verano en la playa y echarte unas risas. Ya novela, la primera ya novela. Sí, es novela. Lo que pasa que bueno, no me ha gustado cómo me lo han editado, entonces lo he sacado del mercado. Lo volveré a, lo reeditaré y volverá al mercado. Y el segundo es también novela y ese sí le tenemos en el mercado hoy en día. Lo que pasa que solo en formato ebook estoy intentando llevarlo a papel, porque me lo pide todo el mundo en papel. Y bueno, se titula Más allá del sentimiento, su título lo dice todo. Sí, sí, sí. Y con ese sí que estoy batallando, intentando conseguir su publicación en papel. Este tercer trabajo, bueno, vamos a decir segundo, porque bueno, el primero ya nos has dicho que lo ha retirado porque lo quieres volver a sacar. Vamos a decir segundo con todas las letras. ¿Dónde lo pueden encontrar? A partir del día 4, en la Casa del Libro o en la página web de la editorial, se leer. Perfecto. Y no sé si Soleil ya está preparando o está ya gestando un nuevo proyecto del que puedas hablar. Del que, si es así, también vengas aquí a contarnos. Cómo no, estaría encantada. Sí, tengo dos novelas más ahí en funcionamiento. Todavía estoy en ello. Vamos por la mitad de cada una. Teniendo en cuenta que son poemas, que es poesía, ¿se consume mucha poesía aquí en León? Es una pregunta que yo siempre me hago. No, la verdad es que no se consume mucha poesía. Y no solo en León, ¿eh? No solo en León. No se consume mucha poesía. O sea, por lo general al lector le cuesta mucho entender la poesía y entonces como que hay cierto rechazo. Esta semana, la semana pasada, el viernes, he dado un taller de poesía en una cafetería activa aquí en León. Y yo lo que les decía a los asistentes es que a veces no entendemos la poesía porque no nos abrimos a ella. Cuando te dispones a leer un poema, tienes que abrirte, tienes que sentir esa alma en palabras. Sole, solo para terminar, no sé si tienes en la mente, ¿tienes guardado en la memoria alguna estrofa del libro? Sí. ¿Nos la puedes recitar o contar? Chiquitina, ¿eh? Chiquitita, chiquitita, chiquitita. No me hagas llorar. O sí, ¿por qué no? Mis lágrimas fortalecerán mis raíces. Sole, muchas gracias por venir, ¿eh? Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias, gracias. Nos vamos a publicidad. Volvemos en un instante. Sigamos desde aquí, desde el restaurante El Paso Honroso, aquí en Mercaleón. No te quedes fuera. Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de Filtv, donde encontrarás todos nuestros programas. Únete a la comunidad Extra. Ya estamos de vuelta de publicidad. Seguimos aquí, seguimos en el restaurante Paso Honroso. Estamos en Mercaleón. Una obra, como seguro muchos de ustedes saben, una obra de Ingenova. Por eso estamos aquí y por eso seguimos haciendo el programa, ayer sábado y hoy domingo. Vamos a hablarles ahora de gastronomía, porque vamos a salir a la calle a preguntarles si son cocinillas. Lo que hicimos ayer sábado. Si les gusta la cocina, si elaboran sus propios platos, si tienen algún plato curioso. Porque además de quererlo contar o quererlo enseñar a través de las declaraciones que vamos a ver a continuación, lo que nos gustaría es que participaran en ese concurso que tenemos ahora mismo en marcha, en el que les pedimos que elaboren su plato, graben ustedes mismos cómo elaboran ese plato, nos lo manden a nuestro correo y puedan entrar dentro de un sorteo para que en el mes de junio lo pongan en práctica en un concurso que además grabaremos con nuestras cámaras. ¿Cómo pueden participar? Lo van a ver al final del reportaje que vemos a continuación con nuestra compañera Cintia Roldán. Hoy domingo seguimos interesándonos por cómo cocinan los leoneses. Vamos a ver qué nos cuentan hoy. ¿Tú eres cocinilla en casa? ¿Qué si soy? Cocinillas. No, lo justo. Algo cocino. Bueno, un poco, un poco. A mí también me gusta cocinar, pero yo soy más clásica. Ella, por ejemplo, hace tartas así con la decoración esta que se hace fondant y muy llamativas y tal, pero bueno, yo soy más clásica, hago las típicas tartas de toda la vida, de la abuela, de galletas. ¿Y no tiene ningún plato así que digas, buah, este es el que me sale mejor? Hombre, una lasaña puede ser. Hay uno especialmente que es un pastel árabe que lleva berenjena, carne de cordero y piñones y que es especialmente, bueno, muy rico. Vamos, sí. Todo lo que hago, todo lo hago bien. Todo lo hace bien. Hago poco, pero lo que hago lo hago bien. Las croquetas. Las croquetas. Las haces tú. Sí, pero son un poco latosas. ¿Algún plato habrá que se te dé muy bien? Pues se me da muy bien la carne con sus patatitas y su arroz, el arroz me queda muy rico, muy rico. Pues un poco de todo, cocino porque, yo qué sé, morcillo, hago paella. ¿Os gusta cocinar para familia y amigos o para vosotros? Para mí solo. ¿Para ti solo? Para mí solo, yo cocino para mí solo. Sí, pero es lo justo, no soy de mucho postre ni de mucho plato nuevo. ¿Y te atreverías a enseñar tu plato en un programa de televisión? No. ¿Eso ya no? No, porque no, yo cocino pues para, no sé, para... No, yo tampoco... Bueno, a ver, atrevería, no sé, depende del momento y de la situación, pero que... Todo es probar, ¿no? No sé. Eh, no. ¿Por qué? Pues porque los dos formatos que existen no encajo en ninguno, porque en uno que sería el top chef o algo así, sería para gente no profesional y yo se supone que lo soy, con lo cual no podría participar. Y para el otro, bueno, pues no estoy cualificada, no tengo ni técnica, no tengo tanta técnica ni mucho menos tanta experiencia ni profesor, claro, no, no. Bueno, pues como habéis visto, a los leoneses les gusta mucho la cocina. Espero que os haya gustado mucho este tema y nos vemos la próxima semana. Bueno, y para cerrar ya nuestro programa lo que queremos es recordarles que hemos estado aquí grabando en el restaurante, cafetería-restaurante Paso en Rosó, en Mercaleón, al lado de la estación del servicio, justo enfrente. Sí, pero gracias a Lorena, que es además la primera entrevista que hacemos y bueno, que no tienes que quitarle los nervios, que no pasa absolutamente nada. Vamos a recordarles a nuestros espectadores qué horario tienen para poder venir hasta aquí, para poder venir, por ejemplo, a tomarse un café, a tomarse un vino, a comer, no sé si a cenar. Bueno, hablamos un poco, ¿cuál es el horario principal? Pues de lunes a jueves, de seis de la mañana a nueve y media, los viernes a las seis de la mañana hasta la una de la noche, sábado de siete a una y el domingo desde las ocho hasta las nueve y media. Eso es, o sea, que viernes y sábado sí se puede venir a cenar, ¿no? Sí, viernes y sábado sí. Los otros días son de servicio de comida. Sí, hemos elaborado una carta muy buena para los fines de semana. Si vienen a comer de lunes a domingo, ¿qué diferencias tienen? Porque todos los días tienen carta, pero hay menú especial. Siempre hay un menú de lunes a viernes, es un menú diario y sábado y domingo un menú ejecutivo. Menú ejecutivo, además con unos buenos productos. Muy buenos productos. ¿Qué dicen los clientes cuando salen de aquí? La gente marcha encantada siempre. A ver, sí, ¿eh? Tú lo sabes que eres cliente de aquí. Lo conozco bien y se come fabulosamente. Y eso supongo que será por el equipo, ¿no? Porque hay un buen equipo, buenos cocineros. Hay muy buen equipo. Buenos productos. Tanto de camareros como de cocineros. Para venir a desayunar desde estas horas que nos dices, Lore, ¿tienen desayuno también cerrado, con zumo, tienen todo listo, ¿no? Sí, tenemos una buena oferta de desayunos también. Café, buen café. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? El zumo y luego tostadas, bollería, pinchos de tortilla, de todo un poco. Y luego a la hora del vino. A la hora del vino también, con las tapas, con todo. Las tapas además las cambiáis prácticamente todos los días, ¿no? Siempre, cada día. Sí, tenéis pulpo, bueno, de lo más elaborado a lo más sencillo, pero que también lo demandan, ¿no? Sí. Como las patatas a la lioli, etcétera. Pero el pulpo también, que yo sí lo he visto muchas veces. Muchas veces. Y luego cada día, eso sí tienen ustedes que entrar en el Facebook del restaurante Paso Honroso, cada día además en el menú tienen un producto típico, o por decirlo de alguna forma... Una especialidad. Una especialidad, ¿no? Pues por ejemplo, hay día el que hay cocido, otro día que hay legumbres de la bañeza, otro día... Cachopo. Cachopo. Arroz con bogavante los domingos. Claro, claro, o sea, para todos. Y además a unos precios muy ajustados. Bastante bien. Bastante bien, ¿no? Calidad, precios, muy bien. Bueno, pues es lo que tienen aquí en el restaurante Paso Honroso, el que está en Mercaleón. Vienen a repostar, llenar el depósito y luego si quieren pasar y tomarse un café, pues lo tienen a su entera disposición. Aquí les esperamos. Con buenos profesionales, que están pendientes de poder ofrecerles todos estos productos. Bueno Lorena, muchas gracias, gracias por atendernos. Gracias a ti. Te veremos aquí, ¿eh? Te veremos aquí pendiente de todos estos productos, de atendernos bien. Y a todos ustedes, les invitamos a que mañana continúen en 8 Magazine León a partir de las nueve y media con los contenidos habituales. Y el próximo sábado volveremos en 8 Magazine Extra a partir de las nueve de la noche. Va a ser una buena semana. Hasta el sábado. Adiós. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra.